Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a dar unos tips para que no te salgan tantas arrugas. Yo pienso que este es el problema más grande que tiene la gente, o sea, que le salgan arrugas. Es muy importante que sepas que existen diferentes tipos de arrugas, porque no solamente salen por la edad, también te pueden salir antes, en tu juventud, desde los, hasta de los 25 años te pueden empezar a salir. Así que dependiendo de qué tipo de arrugas tienes, es la solución que les vas a dar. Existen tratamientos caseros que pueden ayudar bastante, y también existen tratamientos hechos por profesionales que también son muy, muy buenos. Así que en este video les voy a informar todo esto, es información muy buena, así que espero les guste este video. Y bueno, si quieres saber cómo eliminar las arrugas, entonces, por favor, sigue viendo. Ok, primeramente quiero que entiendan de que existen cuatro diferentes tipos de arrugas. Están las arrugas por expresión, las arrugas por flacidez, las arrugas por el sol, y las arrugas por los malos hábitos. Chicos, las arrugas por expresión salen porque al momento de uno expresarse, como dice la palabra, la piel como que se apachurra. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, si estoy muy feliz, se van a marcar aquí. Estoy viendo la cámara y por eso estoy volteando arriba. Si eres una persona que sonríe demasiado, haces esto, o te ríes muy fuerte, se te van a hacer unas arruguitas aquí, porque constantemente estás como que apachurrando la piel. Si eres una persona como ansiosa, que se estresa mucho o que siempre anda sorprendida, vas a hacer cosas como, y se te va a levantar la frente y se te va a apachurrar. Hay mucha gente que hace eso muy seguido. Hay gente que se la pasa caminando así con las cejas muy altas y con el tiempo se les marcan las arrugas. Incluso si estás joven, esto te puede pasar. Así que si no quieres que te salgan este tipo de arrugas, tienes que controlar más tus expresiones faciales. Si te vas a reír, no lo hagas con tanta intensidad. Y bueno, ya sé que para muchos esto es como que una persona muy alegre, ¿cómo no me voy a reír? ¿Cómo no me voy a expresar? Tampoco queremos ser como robots, estar así todo el tiempo. Yo siento que una solución casera para este problema es como hacer yoga facial. Hay ciertos tipos de ejercicio que he visto en línea que hacen o masajes o con la, esta, es como una piedra, la gua, no sé cómo se llama, pero es una piedra. Otro con un rollito. No vas a ver resultados en una semana. No creo que ni en un mes. Quizá en el mes sí, la verdad nunca he hecho pruebas, así que necesito que alguien me diga si han hecho este tipo de masajes o como el yoga facial. Porque muchas mujeres dicen que sí les ha funcionado a reducir este tipo de arrugas por expresión. Los dermatólogos te van a decir que para eliminar estos tipos de arrugas, la solución es usando Botox. Yo sé que muchas personas no tienen el presupuesto para usar Botox, pero este, el Botox se empieza a aplicar desde los 30 hasta los 35 años como por el resto de tu vida y se aplican dos, una o dos veces al año. Creo que son como dos veces al año. Les voy a dejar aquí un video y este, quiero que vean la diferencia de esta chava a la otra. En los comentarios la gente dice cosas como es que me gustan las arrugas de expresión porque han mostrado durante su vida lo alegre que han sido o si han sido, como que marcan una historia en su rostro y a mucha gente le gusta eso. La verdad que no les molesta tener este tipo de arrugas. Hay mucha gente que se trauma por las arrugas, pero pues viviendo en un mundo de social media que todo el mundo no la pasamos en línea, siempre andamos comparando nuestra piel con unas chavitas de 15 años y pues la gente tiene miedo a envejecer y por lo tanto estas arrugas que son las más marcadas son las que más miedo les da a la gente, especialmente a las mujeres. Así que como les dije, una buena solución muy rápida para esto es el Botox. Si ya estás muy grande, como unos 50 años para arriba y empiezas a usar Botox, creo que el resultado no va a ser tan bueno a que si lo hubieras usado en tus más joven. Yo sí creo que haciendo como masajes o algo así, no estiramientos feos, pero sí como masajitos, yoga facial, sí te ayudan. Y también, como les dije, traten de controlar sus expresiones. No le hagan... O no apachurren tantísimo la cara. Eso es como que a la larga traten de controlarse con el tiempo. Ahorita les voy a dar más tips muy buenos para ayudarles con todo esto. Vamos para el siguiente tipo de arrugas, que es por flacidez. Ok, este tipo de arrugas es el tipo de arrugas que a nadie le gusta. Bueno, todas yo creo, pero esta es una que a mí no me gusta porque una mujer cuando llega a sus 25 años va perdiendo componentes como el colágeno, vitamina E. Hay cremas que te pueden ayudar a tu piel para que se vea brillosa y para que se mantenga firme. Aquí tengo una receta casera para ustedes. Para este tipo de arrugas, les recomiendo que se hagan mascarillas que le den firmeza a la piel con ingredientes que tienes en tu casa. Te voy a dejar aquí unos. Quiero que los vean bien. Son ingredientes que quizá todos tengamos en casa. Mezcla todos estos ingredientes y ya después te lo pones como una mascarilla como por unos 15 minutos y después te lavas tu cara y te pones tu crema humectante. Puedes hacer mascarillas que le den firmeza y para que se vea humectada, brillosa. Ahora, existen productos muy buenos que ustedes pueden comprar si gustan. Yo los que yo uso porque ya tengo que empezar a usar estas cosas no es para prevenir. Junto con otras cosas que les voy a mencionar ahorita. Es usar ácido y laurónico de la marca Ordinary. Hay muchas marcas muy buenas. Pueden buscarlas en Google o en TikTok. Muy, muy fácil. Este ácido te hidrata la piel instantáneamente. Tu piel se siente como más firme. También las mascarillas me dan este efecto como de firmeza. Como que algo se estiró. Especialmente cuando usas mascarillas que usan como claras de huevo y así. Hay muchísimas mascarillas. Si quieren un video de tipos de mascarillas que les pueden llegar a ayudar, este yo con mucho gusto se los hago. Otra cosa, producto que es esencial, es un Retno. Este nomás de la marca CeraVe. Llevo una vez aplicándolo porque lo acabo de comprar. Hasta ahorita todo muy bien. Ya después les hago updates. Otra cosa muy importante que tienen que hacer para reducir la flacidez es exfoliar la piel. La exfoliación ayuda a quitar como esa capita de piel muerta que hace que tu cara se vea fea y como reseca. La mascarilla que les di ayudan bastante. Si quieren más mascarillas, les puedo hacer todo un video dedicado a mascarillas que ayudan a dar iluminosidad, hidratación y firmeza. Déjenme saber en los comentarios si quieren ver eso. Pero sí, se los recomiendo. Si tienes alguna marca que tú usas, déjame saber cómo te gusta el producto que tú estás utilizando porque siempre estoy como que en busca de lo mejor, pero económico. No me gusta irme a los extremos en cuanto a costos en productos. Y bueno, como vamos perdiendo firmeza en la piel, es muy importante que se alimenten bien o pueden comprar vitaminas. ¿Cuál es? Vitamina E, vitamina C, este, colágeno. El colágeno... El colágeno es bueno, pero no es como que te va a dar todos los resultados que quieres. Te prometen que un cabello hermoso, una piel hermosa, que bla, bla, bla. Yo he tomado colágeno y sí he notado que mis uñas se ponen hermosas y mi cabello me empieza a crecer muy rápido con el colágeno. Pero, I mean, con una dieta balanceada realmente puedes conseguir estos mismos resultados. No necesitas comprar absolutamente nada para conseguir una piel radiante. Todo empieza con la alimentación. Eso y tomen agua. Es muy importante que se mantengan hidratados. Y una cosa más para la flacidez, flacidez que ayuda bastante, hacer tu limpieza, rutina de la noche, de limpieza de la cara y al final aplicar vaselina. Igual, ya les había hecho un video sobre esto. Durante la noche tu piel pierde humedad. Así que cuando tú aplicas vaselina eso te ayuda para que no se salga y para que se mantenga dentro de la piel. Por eso, cuando tú aplicas vaselina al siguiente día tu piel se siente como suavecita y como que muy hidratada. Cálenlo y déjenme saber porque esto es la verdad. Y bueno, ahora vamos con las arrugas que salen por el sol. Ustedes conocen o ya han visto esta foto muy, pero muy famosa. Es de un chofer que fue chofer toda su vida pero nunca se protegió contra el sol y por lo tanto un lado de su cara se ve con muchas más arrugas. El sol daña demasiado la piel cuando te expones por mucho tiempo. Por eso es muy importante que se cubran del sol y usen protector solar. Cuiden muchísimo su piel. Siempre les menciono eso en todos los videos que hago. Y bueno, vamos ahora sí por las arrugas por los malos hábitos. Uno de los malos hábitos que una persona puede hacer es no estar hidratado, tocar mucho su cara como recargarse. si se duermen de lado adivinen que la piel se va a apachurrar y les van a salir estas arruguitas de aquí. Yo duermo de lado y tengo estas de aquí. ¿Sí ven? Este pero porque duermo así y esa es mi forma de dormir desde que era chiquita. De hecho, estas las tengo desde que tengo en todas las fotos de chiquita ahí las tengo y porque sonrío demasiado. La gente me ve y dice oh, esta sonríe mucho y por eso tiene eso. Así que si tú te sientes insegura porque ya sé que está de moda estar insegura por ciertas cosas esto es una indicación de que eres una persona súper alegre y bueno no te dejes llevar por las críticas de la gente. Recuerden que la gente tiene tantos problemas mentales y solamente les gusta proyectar sus inseguridades hacia ti. Así que mucho ojo con esto. Cuando te duermes y luego te levantas y tu cara está muy recargada en la almohada amaneces todo como roja así con rayitas y la cosa eso puede ocasionarte muchísimas arrugas también. La solución es dormir de frente o de espalda más bien y con una almohadita media elevada. Por eso otra cosa no es un mal hábito pero es una recomendación para si vas a dormir de lado sí la recomendación es dormir de frente pero trata de invertir en tela que sea en almohadas que sean de la tela satín o de silk compren un pedazo de tela de satín o silk ahí les voy a dejar el nombre porque no me acuerdo bien del nombre disculpen y vayan con sus mamás o si tienen una máquina de coser hagan una funda para su almohada que sea de esta tela esta tela es tan rica porque hace cuenta que tu piel se resbala no le da la oportunidad de que se apachurre sino se va a resbalar también les recomiendo que usen un antifaz de la misma tipo de tela de satín si pueden conseguir esto oh my gosh se los recomiendo 100% yo tengo las mías se siente tan rico dormir inviertan en estas almohadas otra cosa es mantenerse deshidratada como ya les había mencionado y otra cosa de un mal hábito es no lavarse la cara no exfoliar su piel por eso les recomiendo mucho que pongan que se pongan vaselina esto les ayuda a que esto le ayuda mucho a que mantengan la humedad tu piel si están en la escuela como ya les mencioné traten de no recargar mucho sus manos así porque vean como zapachurra 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 o así o así traten de evitar tocarse la cara y jalarse la piel porque yo sé que mucha gente quizá lo hace otras cosas que ocasionan arrugas chicos es el estrés ya sé que ahorita vivimos en un mundo tan pero tan loco de que todo nos estresa todo nos pone ansiosos nuestra dieta no es muy buena por tanto tanta cosa tóxica que le ponen y bueno eso es una de las cositas que pueden hacer para evitar que les salgan arrugas cambiando estos malos hábitos otra cosa que pueden hacer si tienen muchísimo muchísimo dinero es hacerse un facelift ya cuando están demasiado demasiado arrugaditas te hacen una cirugía creo que cortan aquí luego te estiran la piel o sea te estiran todo y creo que es un corte aquí nada más o sea te estiran todo y ya tu piel se ve como que pero se ve natural hay buenos cirujanos que hacen muy buenos trabajos me interesa mucho saber si algunos si algunas de ustedes han hecho el yoga facial personas que ya llevan como un año haciéndolo quiero que me digan si han notado resultados porque en las redes te pueden enseñar una cosa y usar miles de filtros y engañarte pasa todo el tiempo pero quiero saber de ustedes si lo han hecho y si han visto resultados o si conoces de alguien que ha hecho esto y les ha dado resultados y bueno chicos eso es todo por este video espero que les haya gustado muchísimo déjenme saber si quieren ver algo aquí en este canal y déjenme saber si quieren este video sobre los diferentes tipos de mascarilla para ayudar a la flacidez de la piel los quiero mucho y nos vemos en la próxima miren miren ¡Gracias!